Este siglo ha traído unos cuantos inventores, muy crítica la riqueza y no va para los pobres. Si quisiera a personas cambiar esta situación, una verdad para todas sin ninguna condición. Con este dinero incondicional, si mañana ya nada ocurrirá, ya no tengo miedo, esto para mí, el portaleado me hace muy feliz. En la puerta de tu casa me han dicho que están firmando para que no lleguen a todas nada más que un aguinaldo. Exigimos una renta que no dé mil noches buenas y que nunca nadie vuelva a pedir de puerta en puerta. Con este dinero incondicional, si mañana me echan nada ocurrirá, ya no tengo miedo, curro para mí, y el voluntariado me hace muy feliz. Si todos comemos y tenemos casa, jugué con el coche y no pasa nada. Si quieres un Porsche, ponte a trabajar y chate a las cestas hasta reventar. Los progresos de la ciencia han hecho siempre posible que con menos materiales todo se materialice. Si el trabajo no sirviera para hacer todos más ricos, la jornada laboral sería tres horas y pico. Con este dinero incondicional, si mañana me echan nada ocurrirá, ya no tengo miedo, curro para mí, y el voluntariado me hace muy feliz. La última. Las patentes y las leyes han cumplido su función en la institución Wikipedia, los gratis open source, repartiendo el trabajo, liberando las patentes, vida digna para toda criatura y ser viviente. Si todos comemos y tenemos casa, jugué con el coche y no pasa nada. Si quieres un poche pon que a trabajar y chate a las cestas hasta reventar. Estamos aquí para visibilizar un problema gravísimo que muchas personas en España son conscientes de ello, pero otras no. En estas fechas están señaladas como las navidades, que son fechas de mucho consumismo, de mucha comida, de mucha felicidad, hay mucha gente que no tiene tanta armonía ni tanta felicidad, porque ahora mismo no tiene casa, hay mucha gente sin techo y hay mucha gente que come gracias a la caridad o a las redes de solidaridad popular, porque no tiene ingresos suficientes para ello. Lo más triste de todo es que en ese colectivo no solamente son desempleados, hay muchas personas que trabajan, trabajan muchas horas y con el dinero que ganan no llegan ni por su lado a poder pagar los alquileres o las hipotecas de su casa y no llegan a poder pagar los recibos de la luz. Hay mucha pobreza energética, estamos en una situación realmente terrible y con una nueva clase emergente que es el precariado, ya no estamos hablando ni la clase obrera ni el proletariado, estamos hablando del precariado, de personas que trabajan y personas que no trabajan, porque todas ellas son pobres. Eso es, por una renta básica universal. Esta es una iniciativa legislativa popular que pusimos ya en marcha desde hace algunos meses y el plazo acaba el 14 de marzo. Y esta iniciativa legislativa popular habla de conseguir una renta básica, universal, incondicional e individual para todos los ciudadanos. Se contempla en dos fases. Una primera para la más urgente necesidad, que podrían empezar sin ningún problema por la lista del PAD, por la lista de las personas con invalididad y con dificultades especiales. Ya existen esos tensos, no tendrían por qué complicarse mucho la vida para empezar a repartir esa renta básica y luego continuar con el resto de los ciudadanos. El camino que lleva el verde baja hasta el valle de la precariedad los ciudadanos. Los ciudadanos no tienen que comer nos dan mordazas porque no hay tanto pan, no hay tanto pan, no hay tanto pan. ¡Para tanto chorizo! Yo quisiera poner a los pies de las marchantes de nuestra dignidad todos los días más de un sobre tal vez Con una renta básica universal ¿Quién pagará? ¿Quién pagará? Lo que importa es el derecho a vivir con dignidad Gracias a la tecnología estamos creando una cantidad de materiales y bienes excesiva. Nos sobra por todos lados y sin embargo seguimos exigiendo a la gente un empleo para vivir. Pero vamos a ver cuando llegue Google con el coche que conduce solo ¿qué van a hacer los taxistas? Los transportistas de camiones ¿qué van a hacer las aseguradoras? ¿Para qué vamos a querer agentes de movilidad? ¿Qué vamos a hacer con todos esos empleos? Porque es que hemos hecho una encuesta entre la gente preguntando que ¿qué harían si tuviera una renta básica universal? Y el 90%, un aplastante 90% responde que seguiría trabajando o cambiaría las condiciones de su trabajo o trabajaría menos o aprovecharía para cambiar de empleo pero todo el mundo seguiría haciendo algo con su vida. Esa es la parte buena de la renta básica es decir ya no es que solamente acabes con la pobreza sino que nos estamos permitiendo a todas las personas a dejar que florezcan esas esas mentes creativas que pueden cambiar radicalmente el mundo con con una chispa, con una idea. María, María, ven acá corriendo que a nuestros derechos los están hundiendo María, María, ven acá volando que las libertades las están ahogando con un proceso que no se les da el señor Pepe Rin Rin aprobado Mordaza dada la dada y del Parlamento Europeo de la ILP ha aprobado la mordaza ¿Dónde estoy? del Parlamento Europeo Rin Rin yo que tú firmabas yo ya la firmé mira desde ese texto de la ILP Les vuelve a dar calabazas, venga Sol Lucía, firme acá corriendo, que nuestros derechos nos están hundiendo. Vamos Sol Lucía, firme acá volando, que nuestro gobierno nos está robando. Venga, empezamos otra vez. Ven acá corriendo, que nuestros derechos nos están hundiendo. María, María, ven acá volando, que las libertades las están ahogando. Vamos con la segundita. El Congreso, el PP, rin, rin, yo que tú firmaba, yo ya la firmé. Mira, este es el texto de la ILP, me vuelve a dar calabazas, venga Sol Lucía, firme acá corriendo, que nuestros derechos nos están hundiendo. Vamos Sol Lucía, firme acá volando, que nuestro gobierno nos está robando. En la puerta de tu casa me han dicho que están firmando, para que nos dejan todas a lo más de un aguinaldo. Exigimos una renta, que nos dé mil noches buenas, y que nunca nadie vuelva a pedir de puerta en puerta. Con este dinero sin condicionar, si mañana me echan nada ocurrirá. Ya no tengo miedo, curro para mí, y el voluntariado me hace muy feliz. Este siglo ha traído unos grandes inventores, muy multiplican la riqueza, y no va para los pobres. Si quisieran las personas, cambiaría esta situación, una renta para todas, sin ninguna condición. Si todos comemos, si tenemos casa, jugué con el coche y no pasa nada. Si quieres un Porsche, ponte a trabajar, y échate a las extras hasta reventar. Los progresos de la ciencia, han hecho siempre posible, que con menos materiales, todos se materialicen. Si el trabajo no sirviera, para ser todos más ricos, la jornada laboral, sería tres horas y pico. Con este dinero incondicional, si mañana me echan nada ocurrirá. Ya no tengo miedo, curro para mí, y el voluntariado me hace muy feliz. Las patentes y las leyes, que cumplieron su función, hoy en la industria, Wikipedia, los gratis son pensos. Repartiendo el trabajo, liberando las patentes, y la digna para toda criatura es ser viviente. Si todos comemos, si tenemos casa, jugué con el coche y no pasa nada. Si quieres un Porsche, ponte a trabajar, y échate a las extras hasta reventar.